¡Cerminamos! ¡Señoras y señoras! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Porque Doble Impacto cumple 16 años! ¡Bienvenido! ¡Pampe del infierno! ¡Señoras y señores! ¡Una, dos, tres! ¡Comenzamos! ¡Palmas! ¡Señoras y señores! ¡Silverio! ¡16 años con la música! ¡Llevando toda la provincia del Chaco! ¡Gracias Santiago! ¡Porque aquí está el joven vivo! ¡Doble! ¡Doble Impacto! ¡Bien amigos, amigas! ¡En la parte final! ¡Gracias Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar, a bailar, a gozar! ¡Gunza, gunza, 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 gunza! ¡Estoy afuera! ¡Hay amor! ¡Tiquita! ¡Llorar! ¡Mirá que no me quisiste! ¡Pero me haces tanto triste! ¡Y aquí te vas a tener! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dice! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Yo hago siempre lo que quiero! ¡Y mis palabras! ¡Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor! ¡No tengo otro no en mi reina! ¡Ni nadie que me comprenda! ¡Te lo sigo siendo el rey! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día del amor! ¡A todos los enamorados! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Dale! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Gabia Lomo! ¡Mézale! 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 ¡Ah! ¡Mézale! 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 ¡Mézale 109 Vamos, 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 vamos A bailar, a gozar, a bailar y gozar Y en la parte final de la fiesta Para el chambre de Guiti Liti F.M.A.M.S.A.G.A.S. F.M.A.M.S.A.G.A.S F.M.A.M.S.A.G.A.M.S F.M.A.M.S.A.M.S.A.G.A.M.S. No encuentro amor en calla Desde que busca la lucha Nuestro amor está complicado Y la culpa es toda fiesta Voy a tener de mal en paz Por la alta en la boca Procurar otra pasión Esta pasión es rara Voy a vivir en tu olvido Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A cumplir con ese amor Voy a vivir en tu vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A cumplir con ese amor Solo no quiero volver A cumplir con ese amor Véjate, véjate, véjate Y los pueblos se los vivan Y los bailanitas, ¿eh? Para la prima Para Susi Para Eva Véjate, véjate, véjate Véjate, véjate, véjate Cuando estás en el reto Por el amor me ha dejado Ahora vuelvo llorando Al llorar mi perdón Ya no me importa Yo quiero que llore Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pa' que no se me caja Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pa' que no se me caja Riga, Riga, RigaRiga Ahí va Esa miradita que tiene en tus ojos Como una loca 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 de pasión Es tu miradita, tu cara bonita Eres la alegría de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Es una loca 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 de pasión Es tu miradita, tu cara bonita Eres la alegría de mi corazón Corriba, corriba, corriba Gózalo, gózalo, gózalo mi vida Esto me cumple de un ojo Esto me cumple de un ojo Todo el impacto Esa marina Venga, venga, venga Aveña Burla Pina, dueña de mi vida, dueña de mi corazón, alegría de mi corazón, alegría de mi vida, todo el corazón, todos mi amor. La grita mía, dueña de mi vida, con la alegría de mi corazón La grita mía, dueña de mi vida, con tu tontura, con todo mi amor Vamos a las soles, vamos a las soles, vamos a las soles Arriba, 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 bañalos, gozalos, bañalos La mami de Maxi, ahí está Partido de La Grita Mía,식amente en el corazón La grita mía, dueña de mi vida, con tu tontura, con tu tontura, con tu tontra imaginación Me he pegado, me he pegado, me he pegado, tú eras falsa, te voy a dar Pero hoy te tengo a mis pies que pena me da, no me importa nada Tengo tu final, tienes que llorar Lola, 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 llola, la lola Tengo tu final, tienes que llorar Tengo tu final Está enamorado, está loco, está loco Con amor, con amor, con amor 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 Con amor, con amor 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 Con amor